En las redes los fans de BTS están felicitando a Jungkook por su gran hazaña en tan solo 409 días, a romper el récord mundial Guinness como el solista masculino de K-pop en alcanzar el billón de reproducciones en Spotify. Y lo más increíble es que esto fue sin haber lanzado un álbum como solista, tan solo lo logró con tres canciones en la plataforma, las cuales son Stay Alive, Left and Right con Charlie Puth y Dreamers, la canción oficial del mundial 2022, que hasta ahora lleva más de 50 millones de vistas en YouTube. ARMY ahora solo espera con más ansias el álbum en solitario de Jungkook y no duda en que puedan romper otro récord junto a él. Déjame en los comentarios cuál de las tres canciones es tu favorita.